Últimamente las provincias y los municipios han aumentado la presión impositiva a nivel general. No solamente en cuanto a la presión impositiva en términos reales o numéricos, sino en la carga impositiva, o sea en la carga de gestión administrativa. Hoy día las provincias con todos los regímenes de retención, los regímenes de información, prácticamente están trabajando todas juntas sobre los distintos contribuyentes que operan en todo el país. Los municipios también han avanzado con distintas tributos, llamémosle, podemos definir tasas, pero bueno, por ahí la palabra más técnica sería tributos porque habría que después desagregar si realmente son tasas, por ahora digamos tributos. Han avanzado por lo que estás insinuando, es decir, los municipios, el relato de los municipios en todos los ámbitos y foros o temas de discusión es, nosotros tenemos que cubrir las necesidades que nos han trasladado y necesitamos recaudar. Entonces, si nos atenemos la letra fría de lo que es la ley, no nos alcanza y tenemos que ir incorporando o modificando algunas cuestiones que evidentemente limitan o tienen un límite legal bastante dudoso, ¿no es cierto? Entonces, pero necesitan más fondos para cubrir esas necesidades. Esa discusión que podríamos remontarla a la época del año 90, ¿no es cierto?, que en ese famoso traslado de funciones a los municipios, que a partir de ahí ha habido un gran avance, se mantiene y está esa colisión entre los municipios y las provincias que necesitan dinero y por otro lado los límites legales impuestos a las facultades que tienen los municipios en imponer esos tributos. Entonces lo que ha habido, evidentemente, es un avance en la presión, ¿no es cierto?, medida en los municipios, hoy ronda el 2% y a nivel nacional será un 30%, ¿no es cierto?, ha habido un avance. Pero, evidentemente, ese avance también es cierto que muchas veces choca, o está muy controvertido con las disposiciones constitucionales. Y ahí aparecen los fallos donde van tratando de corregir. O sea, si uno analiza las distintas tasas que se han incorporado, ve como que son de cierta duda, desde la tasa de abasto de introducción de mercadería que tuvimos hace un tiempo que fue declarada inconstitucional, como tasas por servicios ecológicos, hoy día las tasas por servicios de incorporación de alarmas o cámaras, que se está trasladando esa carga a los contribuyentes municipales en muchos municipios, tasas de bomberos, tasas sanitarias, tasas ecológicas, así. Hay un sinfín de tasas que se van creando que, evidentemente, son de muy dudosa legalidad, ¿no es cierto?, porque no se condice con el concepto de tasas. Hay tasas, de hecho, o aumento de tasas, o tasas que, como por ejemplo seguridad y higiene, que está ligada con ingresos brutos, que se va aumentando. Eso, evidentemente, también tiene su correlato para arriba. Es decir, bueno, hay una tasa que tiene como base de ingresos brutos, que es la misma que después se replica en la Provincia de Buenos Aires con el impuesto a los ingresos brutos, y después ya llegamos a nivel nacional con las cargas impositivas. Es decir, hay un traslado y la misma base imponible que se va tomando en cuenta para liquidar tributos de los distintos niveles de gobierno. Pero lo que pasa es que también tenemos que ver otro tema que también habría que introducir, que es la famosa, famosa porque se ha dicho muchas veces, incluso desde muchos años, la reforma tributaria. O sea, ha habido, si uno remonta en el tiempo, ha habido intentos de suprimir ingresos brutos por unos puntos más en IVA y eso repartirlo entre otras provincias. Tenemos anteriormente, en el año 1994, la ley de coparticipación federal donde se eliminaba ingresos brutos. Después, leyes de coparticipación entre provincias y municipios, naciones y provincias, donde se va eliminando algunas tasas o se comprometían. Todo tiene que ver, creo, con una... Habría que verlo... Si uno dijera, bueno, ¿cómo se resuelve? Bueno, habría que hacer mucho más amplio, hacer una gran reforma tributaria y empezar a ver dónde es el punto de equilibrio, ¿no es cierto?, para resolverlo. Recordemos también que en el año 94, cuando se reforma la Constitución, en el año 1994, se comprometen a que en dos años, es decir, en el año 1996, se iba a dictar la nueva ley de coparticipación federal de impuestos que al día de hoy, en 2015, no se dictó. Es decir, que hay ahí, ¿no es cierto?, un sinfín de particularidades que deben resolverse. Pero en la práctica, ¿no es cierto?, sí, evidentemente la respuesta es que sí, hay una mayor presión fiscal de los municipios a través de incorporación de nuevas tasas o de aumento de las tasas existentes. Eso es indudable.